Un total de 12 personas fueron capturadas esta mañana en un operativo solicitado por el Ministerio Público, en el caso que se conoce como Clima, Corrupción y Poder. Es Marvin García con el reporte. Y es que a través del operativo Clima, Corrupción y Poder, la Policía Nacional Civil, así como fiscales del Ministerio Público, realizan 36 diligencias de allanamiento en tres departamentos del país, Guatemala, Zacatepeque y Santa Rosa. Esto con el propósito de poder capturar, como repito, a exfuncionarios y funcionarios activos, así como personas particulares. Esto a raíz que se investiga por un caso de corrupción que se ha dado en el INSIBUME. Se ha confirmado por parte del Ministerio Público la detención del director del INSIBUME, Jason Roderson, Samayoa Velásquez, así como trabajadores de esa institución. Aún continúan en desarrollo. Las diligencias de allanamiento son 36 para ser exactos. Este día la Policía Nacional Civil, en conjunto con el Ministerio Público, han realizado 36 diligencias de allanamientos en distintos sectores del departamento de Guatemala, Santa Rosa y también en el departamento de Escuintla. Son 36 allanamientos donde ha participado la Policía a través de la Subdirección General de Investigación Criminal, en este caso una de las unidades de investigación que apoyó en todo momento a esta Fiscalía. Ya se reportan detenciones, específicamente 12 nombres son los que han sido notificados, en este caso 12 personas, entre hombres y mujeres. Ellos responden a los nombres de Jason Roderson, Samayoa Velásquez, de 31 años, Jorge Porfirio Navichoque Sánchez, de 56 años, Manuel de Jesús Hernández Marroquín, de 47 años, Leslie Johanna España Torres, de 39 años, Elmer Yacid Ramírez Hernández, Pedro Peña Alvarado, Carlos Manuel Caal, Cindy Chicoj, Tracy Sánchez, Adelso Marroquín, Elmer Pinto y Astrid Montes, de León. Esto con base a las distintas órdenes de aprehensión, ellos tendrán que solventar su situación legal dentro de los juzgados y los delitos que se les indica son de asociación ilícita, también de fraude, enriquecimiento ilícito.